¡Wow! Caillou y Rosy habían pasado toda la mañana haciendo compras con mami y papi. Y como un regalo, ellos los llevaron a una juguetería para comprarles un juguete a cada uno. ¡Wow! ¡Mira cuántos juguetes, Rosy! ¡Juguetes! Recuerden, solo un juguete, ¿está bien? ¡Mira! ¡Bolas Squishy! Se ven igual que las otras. ¿Qué tienen estas de especial? Son lo máximo. Cuando las aprietas, cambian de color, pero nunca sabes de qué color van a ser. ¡Amarillas! ¡Quiero la amarilla! Caillou notó que Rosy todavía era muy pequeña para alcanzar la bola ella misma. ¡Aquí tienes, Rosy! ¡Dale las gracias, Rosy! ¡Gracias! Bien, ¿están listos? ¡Tres, dos, uno, aprieten! ¡Wow! ¡Tienes razón, Caillou! Sí que cambian de color. ¿Es este el juguete que quieres? Caillou pensó que la pelotita era divertida, pero quería ver otros juguetes antes de tomar una decisión. ¡Tal vez debamos ver otras cosas primero! ¡Puede haber algo mejor por allí! Caillou vio a una niña jugando con algo que él nunca había visto. ¡Hola! ¿Con qué estás jugando? ¡Es un fidget spinner! Lo agarras con estos dos dedos y le das vuelta. Mientras gira, puedes balancearlo en la punta de tu índice. ¡Inténtalo! Caillou tomó el fidget spinner y lo hizo girar entre sus dedos. Él podía escuchar el leve zumbido que hacía. ¡Bien! Ahora trata de balancearlo en un dedo. ¡Creo que necesitas más práctica! No importa, Caillou. Trata de nuevo. ¿Listo? Ahora te voy a soltar. ¡Lo logré, mami! ¡Mira cómo gira! ¡Parece como un avión volando! ¡Excelente, Caillou! ¡Caillou! ¡Ven a ver esto! Es una máquina de hacer espaguetis. Escogemos un color para los espaguetis. Pensé que los espaguetis eran color crema. Estos son especiales. Pueden ser del color que queramos. Caillou nunca había escuchado hablar de espaguetis de colores. ¡Guau! ¿Hasta azul? ¡Claro! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Gracias, Rosie! ¿Qué tal espaguetis multicolor para la cena? Caillou observaba mientras papi metía la masa azul y amarilla en la máquina de espagueti. ¿Está lista? Solo presiona esa palanca. ¡Guau! ¡De verdad que hace espaguetis! ¡Se ve delicioso! Lo siento, Caillou. No es de verdad. Estos son solo para jugar. ¿Y para qué sirve si no te los puedes comer? ¡Guau! ¿Vieron eso? Hola, soy Jessie. Hola, soy Caillou. Traté de agarrar ese camión, pero iba muy rápido. ¡Ja, ja! ¡Casi lo atrapas! Yo casi choqué tratando de esquivarte. ¿Tú lo estabas manejando? ¿Me puedes enseñar? Para que avance, aprieta este botón de aquí. Y lo enciendes con estos botones de acá. ¡Excelente! Pero con cuidado. Si vas muy rápido, podrías chocar. ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Casi lo logras! ¡Puedo ayudarte! ¡Aquí estás, Caillou! No debes alejarte así. No sabíamos dónde estabas. Perdón. Estaba aprendiendo a manejar, pero choqué. ¡Bueh! Por lo menos estás ayudando a recoger, ¿sí? Caillou podía escuchar algo moviéndose dentro de los huevos. ¡Hey! ¡Hay algo aquí adentro! ¿Qué es? Es una sorpresa. Cada huevo tiene un juguete distinto. A veces, hasta hay dulces y pegatinas adentro. Caillou pensó que los huevos sorpresa eran increíbles. ¡Mami! ¡Quiero un huevo sorpresa! Buena idea. Creo que Rosy también se decidió. ¡Bien! ¡Aquí voy! ¿Qué sorpresa trajo, Caillou? Algunos dulces de colores, unas pegatinas y ¡un camión! ¡Increíble! Caillou estaba muy contento con su huevo sorpresa. Ahora podía manejar en su casa. Caillou estaba muy preocupado porque había perdido su carro de juguete favorito. Lo buscó debajo del sofá. Sobre la mesita. Y hasta detrás de la tele. ¿Qué estás buscando, Caillou? Estoy buscando mi carrito. ¡Pero no puedo encontrarlo! ¡Hey! ¡Encontraste nuestra cámara! ¡Oh, no! ¿Yo la rompí? No, Caillou. Se supone que haga eso. Está oscuro. Observa. Caillou vio cómo cambiaba la foto. No era oscura, después de todo. Era una foto suya. ¡Guau! ¡Mágico! ¿Podemos sacar más fotos, mami? Por supuesto, Caillou. ¿Qué tal si tomas fotos de cosas de colores diferentes? ¡Buena idea! Vamos a empezar con algo rojo. Caillou miró a su alrededor y vio su camión de bomberos rojo sobre la alfombra. ¡Allí! ¡Mi camión es rojo! ¡Súper! Puedes mirar a través de ese hoyito para ver cómo se verá tu foto. Caillou podía ver su camión rojo a través del ojo de la cámara. ¡Lo logré, mami! ¡Mira! ¡Es mi camión rojo! ¡Buen trabajo, Caillou! ¿Qué tal si ahora buscas algo verde? ¡Verde! Hay muchas cosas verdes en el jardín. En el jardín, Caillou pudo ver muchas cosas verdes. ¡Mira, Caillou! ¿Por qué no le tomas una foto a este saltamontes? Caillou trató de tomarle una foto al saltamontes, pero se alejó de un salto cuando Caillou se acercó. ¡Hey! ¡Regresa! Tienes que ir más despacio, Caillou. El saltamontes no se va a quedar quieto. ¡Le tomé la foto, mami! ¡Me acerqué con cuidado y en silencio! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Mira todas sus patitas! ¡Bien hecho otra vez, Caillou! ¿Crees que ahora puedes encontrar algo azul y retratarlo? ¡Algo azul! ¡Oh, ya sé! ¡El vestido de Rosie! ¿Puedo tomarle una foto a Rosie? Caillou encontró a Rosie en la sala con Papi. Ella estaba jugando con su carro de juguete. ¡Hey, Rosie! ¡Encontraste mi carrito! ¡Brum, brum! ¡Sonríe, Rosie! ¡Te voy a tomar una foto! ¡Mira, Rosie! ¡Magia! ¡Otra vez! ¿Esa es nuestra vieja cámara? Sí. Mami y yo hemos estado tomando fotos de colores. ¡Qué divertido! ¿Qué tal si nos tomamos una foto sentados en el sofá? ¿Pero quién va a tomar la foto? ¡Es automática! Pongamos la cámara en la mesa y en unos segundos ella tomará la foto. ¡Aquí! ¡Déjame mostrarte! ¡Bien! ¡Todos al sofá! ¡Vamos! ¡Todos digan cheese! ¡Cheese! A Caillou le encantó tomar fotos con la cámara. Pero verlas aparecer mágicamente era su parte favorita. Hoy, Caillou iba de vacaciones. Estaba muy contento. Él nunca antes se había montado en un avión. ¡El avión es tan grande, mami! ¡Más grande de los que vuelan por el cielo! ¡Ja, ja, ja, ja! Se ve más grande porque está cerca de él, Caillou. Ven, busquemos nuestros asientos. ¡Bienvenidos! Espero que disfruten su viaje. ¿Cómo te llamas? Soy Caillou. Y esta es mi hermana, Rosie. Nunca habíamos estado en un avión. ¡Avión! ¡Avión! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! Mucho gusto conocerlos, Caillou y Rosie. Déjenme mostrarles sus asientos. Aquí están. ¿Me puedo sentar en la ventana? Por supuesto, Caillou. Tú también te puedes sentar junto a la ventana, Rosie. Pongamos el cinturón de seguridad para el despegue. Avísenme si necesitan algo. Caillou trató de ponerse su cinturón, pero era algo complicado. ¿Necesitas ayuda con el cinturón, Caillou? No, yo puedo. Bueno, tal vez sí. ¡Hola a todos! Les habla la Capitana. ¿Estamos listos para despegar? Relájense y disfruten del vuelo. ¡Mira! ¡Estamos volando! Caillou vio cómo el suelo se alejaba cada vez más. Pronto, pudo ver toda la ciudad debajo de él. ¡Mira todas las casas! ¡Son tan pequeñas! ¿Puedes ver la nuestra, Caillou? Caillou quería ver mejor a través de la ventana, pero su cinturón no se lo permitía. Lo siento, Caillou, pero debes dejar el cinturón hasta que la Capitana apague esta luz. ¿Dónde está la Capitana? La Capitana está en la cabina volando el avión. Quisiera ser Capitán y poder volar el avión. ¡Ja, ja, ja! Déjame ver qué puedo hacer, Caillou. Caillou volvió a mirar por la ventana, pero la ciudad había desaparecido. Todo se veía gris. ¡Hey! ¿A dónde se fue la ciudad? Estamos atravesando nubes, Caillou. Caillou estaba impresionado. En el aeropuerto estaba nublado, pero ahora estaba soleado. ¡Guau! ¡Está soleado! Siempre está soleado sobre las nubes. Las nubes parecen montañas, mami. Es cierto, Caillou. Mira, Caillou. La Capitana dice que es seguro desabrocharse los cinturones. ¡Hola, Caillou! ¿Tienes hambre? ¿Podemos comer en el cielo? ¡Claro que sí! Aquí tienes, Caillou. ¡Guau! ¡También tengo mi propia mesita! ¡Me encanta volar! ¡Hola a todos otra vez! Ya pronto vamos a aterrizar. Espero que disfruten mucho de sus vacaciones. Caillou vio que la Capitana había encendido la luz del cinturón. ¡Mira, mami! ¡Lo hice yo solo! ¡Muy bien, Caillou! ¡Puedo ver nuestra ciudad! ¡Esa es una ciudad diferente, Caillou! ¡Estamos volando sobre otro país! ¡Hola! Ustedes deben ser Caillou y Rosy. ¿Les gustó su primer vuelo? ¡Sí! ¡Fue increíble! ¡Avión! Alguien me dijo que tú querías volar el avión. ¿Puedo? Sin duda, cuando seas mayor. Pero ahora, me gustaría ser los pilotos honorarios. ¡Gracias! ¡Disfruten sus vacaciones! Caillou estaba muy contento por sus vacaciones, pero ya quería volverse a montar en el avión otra vez. Era un día muy especial en casa de Caillou, porque hoy era el aniversario de bodas de mami y papi. Caillou ayudó a preparar una cena especial para la celebración. ¿Ya está lista, papi? ¡Casi, Caillou! Solo un poquito más de tiempo. ¡Mmm! ¡Huele rico! Vamos al jardín, Caillou, a recoger algunos vegetales para la ensalada. Caillou vio todos los vegetales que crecían en el jardín. Había muchos para escoger. ¿Cuáles vegetales necesitamos, papi? Primero, necesitamos una lechuga. ¿Peso alguna? Caillou sabía que la lechuga era redonda y tenía hojas grandes y verdes. ¡Aquí está! ¡La encontré! ¡Excelente, Caillou! ¿Qué tal unos jugosos tomates? ¡Allá están! ¡Los rojitos! ¡Correcto! Bien, lo último que necesitamos es una zanahoria. ¡Eso es fácil! Caillou sabía que las zanahorias eran anaranjadas y puntiagudas, pero no las veía. ¡No hay zanahorias, papi! Mira aquí, Caillou. Las zanahorias crecen abajo de la tierra. ¿Ves? ¡Oh! ¡Aquí es donde se esconden! Necesitamos dos zanahorias. ¿Puedes sacar otra? ¡La tengo! ¡Oh! ¡Buen trabajo, Caillou! Es todo lo que necesitamos. Vamos a ver si Mami necesita nuestra ayuda. Mami y Rosy estaban en la cocina. Caillou estaba ansioso por mostrarle a Mami su zanahoria. ¡Mira, Mami, la zanahoria! ¡La saqué de la tierra! Se ve muy deliciosa. Hay que lavarla antes de que la podamos comer. ¿Me quieres ayudar a poner la mesa para nuestra cena especial? ¡Claro! Espera un minuto, Caillou. Primero tenemos que lavarnos las manos. ¡Mis manos son un asco! ¡Ya están limpias! ¡Ahora sí! ¡Mucho mejor! El tenedor va a la izquierda. El tenedor a la izquierda. Y el cuchillo va a la derecha. Y el cuchillo a la derecha. ¡Muy bien, Caillou! Ya terminé de hacer la ensalada, Caillou. ¿Subimos para que te cambies y te pongas ropa elegante? ¡Yay! A Caillou le gustaba ponerse ropa elegante. Eso lo hacía sentir muy importante. Caillou había disfrutado la cena especial. Todo estaba delicioso. ¡Feliz aniversario! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¿Qué es un aniversario, mami? Un aniversario es el día en el que celebras algo especial. Hoy hace un año más en el que tu papi y yo nos casamos. ¡Oh! Papi le compró un brillante collar dorado a mami. Caillou pensó que era muy bonito. ¡Qué lindo, mami! ¡Lindo! Yo creo que hoy tú y Rosy se merecen un gran pedazo de pastel por haberse portado bien. ¡Guau! ¡Este es el pedazo más grande del mundo! A Caillou le encantó la cena, en especial el pastel. Hoy, Caillou y Rosy estaban en el parque montando en bicicleta. Se divertían mucho, yendo para arriba y para abajo juntos. ¡Mira, mami! ¡Sin los pies! ¡Qué impresionante, Caillou! ¡Hola, Caillou! Caillou notó que todos sus amigos montaban en bicicleta sin las ruedas de práctica. ¡Hey! ¿Dónde están sus rueditas? ¡Ya no las necesitamos! ¡Mira! ¡Ven, Caillou! ¡Vamos a montar cuesta abajo! Caillou se sintió un poco tonto. Él no quería ser el único con ruedas de práctica. ¿Qué sucede, Caillou? Ya no quiero estas rueditas, papi. ¡Quiero montar bicicleta como un adulto! Bueno, si estás listo, te enseño sin las rueditas. ¡Estoy listo! ¡Listo, Caillou! Caillou estaba ansioso por alcanzar a sus amigos. De un salto, se montó en su bicicleta y lo intentó. ¡Espérame! ¡Cuidado, Caillou! Nunca has montado sin las rueditas. ¡Auch! ¡Mami! ¡Me caí! ¡Oh! ¡Pobre Caillou! No te preocupes. Con un beso, sanará. Mami le dio un beso en la rodilla. Eso lo hizo sentir mucho mejor. Ya me siento mejor, mami. Eres muy valiente, Caillou. Vamos de nuevo. Pero déjame agarrarte. Debes aprender a balancearte. ¿Bien listo? ¡Vamos! Agárrate, Caillou. ¡Guau! Está bien. Lo haces muy bien. No me sueltes, papi. Ya te solté, Caillou. Caillou estaba montando él solito. ¡Lo logré! ¡Excelente, Caillou! ¡Miren! ¡Ya no necesito las rueditas de práctica! ¡Guau, Caillou! Eres muy bueno montando en bici. ¡Gracias! ¡Papi me enseñó! ¡Vamos a bajar otra vez! Mientras Caillou bajaba la cuesta, podía sentir la brisa rozando su cara. Era muy divertido. ¡Guau! ¡Eso fue increíble! Creo que fui el más rápido. ¡Qué va! ¡Yo fui el más rápido! ¿Qué tal si hacemos una carrera para ver quién va más rápido? ¡Buena idea, Clem! ¡Bien, chicos! El primero que le dé la vuelta al árbol y regrese, será el ganador. ¿También vas a competir, Rosy? ¡Sium! ¡Sium! ¡Bien! ¿Están todos listos? ¡Listo! ¡Tres, dos, uno, ya! Caillou y sus amigos arrancaron rumbo al árbol, pedaleando lo más rápido posible. Pero a Rosy se le dificultó un poco por su triciclo. ¡Voy a ganar! ¡Rosy! ¡Ganaste! ¡Bien hecho, Rosy! ¡Guau! Debiste haber ido muy rápido, Rosy. ¡Ni siquiera vi cuándo me pasaste! Caillou sabía que Rosy no había ganado de la forma correcta. Pero también sabía que ella era muy pequeña. Cuando estés lista, te enseño a montar una bici de adulto, ¡como yo! Eran las vacaciones de verano, y mami y papi habían llevado a Caillou y a Rosy de campamento al bosque. Papi encontró un hermoso lugar cerca de un lago. ¡Hemos llegado! ¿Puedo ayudar? ¡Claro, Caillou! Con tu ayuda, izaremos la carpa enseguida. Caillou estaba muy emocionado. Ya quería ir a jugar y a chapotear en el lago. ¡Mira el lago! ¿Podemos ir a jugar? Pronto, Caillou. Antes hay que izar la carpa. Caillou ayudó a su papi. Era su deber pasarle las estacas para que la casa de campaña no saliera volando. Casi, casi. Solo unas cuantas estacas más. ¡Aquí están! ¡Oye! ¡Desaparece! ¡Ayuda! ¡Esos bichos me persiguen! ¡Despacio, Caillou! ¡Ten cuidado alrededor de la carpa! ¡Te puedes caer! ¡No te preocupes, Caillou! Creo que todos los bichos se han ido. ¡Ups! ¿Por qué no van a jugar cerca del lago mientras yo hizo la carpa otra vez? Caillou observó como Mami puso a saltar una piedra sobre el lago. Saltó varias veces sobre el agua antes de sumergirse con un pequeño plop. ¡Guau! ¡Mágico! Caillou quería poner a saltar una piedra también. Tomó una y la tiró hacia el lago lo más fuerte que pudo. ¡No funcionó! ¿Cómo hiciste que saltara, Mami? Déjame mostrarte. Primero, necesitas una linda piedra chata. ¿Como esta? Esa es perfecta. Ahora, tírala bajito y recto. ¡Lo hice! Muy bien, Caillou. ¡Cepito! ¡Oh, mira! Rosie encontró un sapo. Somos sapos, Rosie. ¡Ribbit! ¡Ribbit! Al sapo también le gusta el lago. ¡Adiós, sapito! ¿Qué están haciendo? ¡Somos sapos! ¡Ribbit! ¡Guau! Eso suena muy divertido. La carpa está izada. ¿Quieren buscar madera para la fogata? ¡Listo! Caillou encontró muchas ramas secas en el bosque. Él las contó todas mientras caminaba. Una rama, dos ramas, tres ramas, cuatro. ¡Mira! ¡Ya encontré cuatro! ¡Hice mucho, Caillou! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Regresemos ya! ¡Pronto va a oscurecer! Caillou se sentía muy cómodo y calentito cerca de la fogata. Papi estaba ocupado preparando malvaviscos rostizados. ¿Ya están listos? Aún no. Cuando la capa se torne color café, sabrás que están listos. No tan cerca, Caillou. Tenemos que tener cuidado cerca de la fogata. O alguien se puede hacer daño. Lo siento, mami. Solo quería ver mi malvavisco. Caillou vio que su malvavisco se estaba poniendo color café. ¡Ya están listos, papi! ¡No te lo comas! ¡Es mío! ¡Ja, ja! ¡No me lo voy a comer, Caillou! ¡Te lo estoy enfriando un poco! ¡Mmm! ¡Está suave por dentro! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Una nave espacial? Una estrella fugaz, Caillou. Cuando ves una estrella fugaz, tienes que pedir un deseo. Pero no le puedes decir a nadie por qué puede que no se te haga realidad. Caillou cerró los ojos y pidió un deseo. ¡Lo hice! ¡Ya pedí mi deseo! Seguro que se te hará realidad. Caillou no les dijo ni a mami ni a papi. Pero en secreto, Caillou pidió más malvaviscos. Y su deseo enseguida se hizo realidad. Era un soleado y hermoso día, por lo que mami y papi llevaron a Caillou al parque a disfrutar de un picnic con sus amigos. Este parece un buen lugar para el picnic. ¡Aquí voy! ¡Chu, chu! Oh, perdón, Caillou. No vi cuando recién venía tu tren. ¡Todos a bordo! ¡Ven, Rosie! ¡Súbete ya! ¡Chu, chu! ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! ¡Chu, chu! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¿Dónde está Rosie? ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! Yo sé. ¿Qué tal si todos jugamos a las escondidas? ¡Sí! ¡Me encanta el juego! Juguemos en pares. Yo me escondo con Rosie y Clementina. Tú te escondes con Leo. Y ahí, Caillou y papi nos pueden buscar. ¡Buena idea! ¡Vamos, Leo! ¡Conozco un lugar perfecto! ¡Vamos a buscar un buen escondite, Rosie! Leo, Clementina, Mami y Rosie se fueron corriendo a esconderse de papi y Caillou. ¡Listo, Caillou! Cierra los ojos y cuenta hasta diez. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Caillou abrió los dedos un poquito. Quería ver dónde se habían escondido todos. ¡Sin mirar, Caillou! Perdón. Solo quería ver a dónde iban. Lo sé. Pero si miras, no tiene gracia. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Bien! ¿Listos? ¡Aquí vamos! Papi, creo que vi a alguien detrás de ese árbol. ¡Las encontré! ¡Bien hecho, Caillou! ¿Ya encontraste a Lea, Clementina? ¡No! ¡Todavía! ¡Pues continuemos! ¡Deben estar por aquí! Caillou pensó haber visto algo moverse detrás del banco del parque. ¡Los encontré! ¡Oh! ¡Los encontraste! Después de tanto jugar a las escondidas, deben de tener hambre. Yo creo que ya es hora de comer. Caillou estaba sentado en el mantel disfrutando su picnic. ¡Aquí tienes, Caillou! ¡Guau! ¡Mira qué grandote! ¡Mmm! ¡Me encanta la sandía! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡No te preocupes! ¡Yo te busco otro jugo! Papi miró dentro de la canasta, pero no encontró más cajitas de jugo. ¡Oh, no! ¡Ya no quedan! ¡Está bien, Rosie! ¡Podemos compartir! ¡Qué buen hermano eres, Caillou! ¡Oh! ¡Hormigas! ¡Me pican! ¡Me pican! ¡Y a mí! ¡Está bien, Caillou! Solo quieren el jugo que Rosie derramó. ¡Mira! ¡Vamos a otro lugar! ¡No las queremos en nuestros sándwiches! ¡Mira, Rosie! ¡Tu juego no se desperdició! ¡Es un rico regalo para las hormigas! Caillou pensó que las hormigas serían muy buenas jugando a las escondidas, especialmente si buscan comida. Caillou iba a nadar con mami y papi. ¡Ya llegamos, Caillou! ¿Estás listo para practicar, hijo? Caillou se cercioró de que llevaba ambos flotadores. Eso lo ayudaría a flotar. ¡Sí! Caillou miró a su alrededor y se emocionó al ver un tobogán que desembocaba en la piscina. ¡Mira, mami! ¡Un tobogán! ¡Espera! Caillou, no debes correr en la piscina. Puede estar mojado y podrías caerte. ¡Mira! ¿Ves? Regla número uno. No correr. Caillou quería estar a salvo en la piscina. Lo siento. Solo quería ver el tobogán. Está bien, Caillou. Ahora vamos a ver. Caillou subió la escalera y se sentó en la cima del tobogán. ¡Vamos, Caillou! Yo voy a estar aquí para apartarte cuando caigas. Caillou vio a su mami en la piscina. Pero ahora, desde arriba, la bajada se veía muy larga. Me dio miedo. Estaba más alto de lo que pensaba. Tranquilo, Caillou. Vamos a entrar por la parte baja. Caillou bajó la escalera para reunirse con Papi. El agua estaba a la altura perfecta para él. ¿Mejor? ¡Mucho mejor! ¡Mira, mami! ¡Estoy nadando! ¡Muy bien, Caillou! Ahora trata de nadar hacia donde está Papi. Caillou nadó hacia su Papi. ¡Así, Caillou! ¡Solo un poco más! ¡Lo logré! ¡Yo solo! ¡Sí, lo lograste! Caillou vio como su mami nadaba por debajo del agua. Estaba impresionado. ¡Tarán! Caillou quería intentarlo también, pero los flotadores no le permitían hundirse. Caillou, tú no puedes meterte con los flotadores. ¿Te los agarro un rato? Caillou no estaba listo aún para quitárselos. ¡Está bien! ¡Otro día nado bajo el agua! ¡Hey! ¡No corran! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Caillou. ¡Hola, Caillou! ¡Soy el salvavidas! Mi trabajo es asegurarme de que todos estén a salvo. Cuando veo que hay peligro, toco este pito. ¡Yo vi a sus niños correr por allí! ¡Es contra las reglas! ¡Correcto! ¡Gracias por llamarles la atención! Caillou recordó lo que Papi le había dicho acerca de correr en la piscina. ¡Si corres en la piscina, puedes resbalar y caerte! ¡Exacto! ¡Aquí! ¡Tú también puedes ser un salvavidas! Pero solo pita si ves a alguien rompiendo las reglas, ¿sí? Caillou estaba muy orgulloso de ser un salvavidas. ¡Oye! ¿Te has tirado del tobogán? ¡Es muy divertido! ¡Traté! ¡Pero me asusté! ¡Está bien tener miedo! ¡Pero un salvavidas tan valiente como tú no tiene que preocuparse! ¡Bueno! ¡Yo puedo intentarlo otra vez! ¡Súper! ¡Y tranquilo! ¡Te voy a estar mirando para asegurarme de que no te pase nada! Caillou subió la escalera otra vez. Seguía viéndose muy largo el descenso. ¡Aquí estoy, Caillou! Caillou estaba listo. Contó hasta tres y se tiró del tobogán. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh, Caillou! ¡Lo lograste! ¡Qué niñito valiente eres! ¡Eso fue grandioso! ¿Viste qué gran chapuzón hice? ¿Puedo hacerlo otra vez? ¡Papi! ¡Las reglas dicen no adultos en el tobogán! Caillou estaba feliz. Ya nunca tendrá miedo de deslizarse por el tobogán. Caillou iba a una feria gastronómica en el parque con abuela y abuelo. ¡Guau! ¡Mira toda la comida, abuelo! ¡Así es, Caillou! ¡Esta es una feria mundial de comida! Las personas aquí preparan comida en diferentes países, Caillou. Es una gran oportunidad para que pruebes comida que nunca has probado antes. Caillou podía oler todo tipo de cosas inusuales, pero él no sabía lo que eran. ¿Qué puedes oler, Caillou? No estoy seguro, pero huele rico. Vamos entonces. Te seguimos. Ya me suena el estómago. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo puedo ayudarlos? ¡Hola! Este es mi nieto Caillou. Él va a probar comida de otras partes del mundo. Bien, Caillou, has llegado al lugar correcto. ¿Alguna vez has comido tacos? Caillou pensó en toda la deliciosa comida que mami y papi le han preparado en casa, pero no pudo recordar haber comido un taco antes. No lo creo. ¿Qué es eso? Un taco tiene una concha crujiente afuera y un relleno delicioso adentro. Entonces, ¿listo? Un taco, por favor. Aquí tienes, Caillou. Con cuidado, Caillou. Asegúrate de no apretarlo muy fuerte. ¡Oh, no! El taco de Caillou se rompió. Se veía tan rico. Y él no pudo ni siquiera darle una mordidita. Eso puede suceder. Aquí, toma otro, por la casa. ¡Gracias! Recuerda tener cuidado esta vez y no lo aprietes muy fuerte. Caillou agarró el taco cuidadosamente y le dio una mordida. ¡Mmm! ¡Está muy rico! Caillou pensó que los tacos eran muy sabrosos y le gustó cómo crujía la tortilla. ¡Es crujiente! ¡Aquí, pruébalo! ¡Aquí, pruébalo! ¡Listo, Caillou! ¿Qué sigue? Una mujer en la caseta contigua cocinaba algo en una gran olla de metal. Caillou se preguntó qué podría hacer. ¡Hola! Este es Caillou. Él está probando distintas comidas. Encantada de conocerte, Caillou. ¿Qué está cocinando? Es curry. El curry es una comida muy popular en el país llamado India. Y está hecha de muchas especies interesantes. Este es picante. Y este, no tanto. Caillou no había escuchado de India ni de curry antes. ¿India? ¿Dónde queda, abuelo? India es un país del otro lado del mundo, Caillou. ¿Nos da uno picante y otro no, por favor? ¡Gracias! Voy a probar el picante. ¡Mmm! ¡Rico! Caillou notó que la cara se le estaba poniendo roja al abuelo. ¿Qué te pasa, abuelo? ¡Ja, ja, ja! Ese curry está muy picante para tu abuelo, Caillou. Mire, tome esto. Es una bebida hecha de yogur llamado Lassie. ¿Lo ayudará? ¡Gracias! Me siento mejor. Ese curry picante es temible. Caillou quería probar toda la comida. Pero él no quería comer nada picante. No te preocupes, Caillou. Este es solo un poquitito picante. ¡Lo prometo! Caillou sintió un cosquilleo en la boca debido a las especias, pero no se le puso la cara roja como al abuelo. ¡No está nada picante! Creo que la próxima vez pediré uno de esos. ¡Gracias por el curry! ¡Hola! ¿Quieres probar sushi? ¡Mmm! ¡Mi favorito! ¿Sushi? ¡Correcto! Sushi es de un país llamado Japón. Se hace con arroz y pescado crudo. A Caillou no le gustó la idea de comer pescado crudo. ¿Crudo? ¡Yak! Nos da tres, por favor. Uno para mí, uno para abuela y uno para Caillou. ¡Pruébalo! Quien sabe, te puede gustar. ¡Es muy raro! ¡No puedo, abuelo! Eso no importa, Caillou. Diferentes personas, diferentes comidas. Ya sé, vayan tú y abuela a buscar un banquito, que yo les voy a llevar algo que les va a gustar. Abuelo le trajo algo a Caillou, pero era un secreto. ¿Qué traes ahí, abuelo? Tienes que adivinar. A Caillou le gustaba adivinar. ¡Listo! ¿Y si te digo que está hecho con agua, huevos y harina? Bien. ¿Y si te digo que esta comida viene de un país llamado Italia? ¡Oh, ya sé! ¡Pizza! ¡Casi! ¿Qué tal si te digo que esta es tu comida favorita en el mundo? Caillou ya sabía lo que abuelo escondía. ¡Espagueti! ¡Correcto! ¡Es mi favorita! ¡Rico! Caillou se divirtió mucho probando los tipos de comida en la feria, pero a él le encantaban sus espaguetis. Caillou estaba en la playa con Mami, Papi y Rosy. Papi lo iba a llevar a explorar. ¿Listo para explorar las piscinas naturales, Caillou? ¿De dónde salieron las piscinas? ¡No estaban aquí antes! Sí estaban, solo que no las podíamos ver porque estaban escondidas. Cuando la marea baja, un poquito de mar se queda entre las rocas y podemos ver hasta las criaturas que se esconden ahí debajo. Caillou no estaba seguro de querer ver criaturas marinas. ¡Pero es si encontramos algo tenebroso! ¡Como un tiburón! No te preocupes, Caillou. No habrá ningún tiburón. Sígueme. ¿Lo prometes? Lo prometo, Caillou. Pero ten cuidado. Algunas de estas rocas están resbalosas. Diviértete, Caillou, y ten cuidado. Rosy y yo vamos a escribir un mensaje en la arena para mostrarte cuando regreses. ¡Bien, Mami! ¿Ves algo en esta, Caillou? Caillou miró con detenimiento, pero no vio ninguna criatura. ¡No! ¡Está vacía! ¡Está bien! ¡Sigamos explorando! ¿Qué tal esta? ¡Vi algo! ¡Un tiburón! ¡No creo que haya sido un tiburón, Caillou! ¡Ven a ver otra vez! Caillou miró otra vez. No era un tiburón después de todo. ¡Oh! ¡Es solo un pececito! ¡Y mira! ¡Hay otro! ¡Y otro! ¡No los puedo ni contar! Los peces van a poder regresar al mar cuando baje la marea, ¿verdad? Así es, Caillou. Eres muy buen explorador. ¿Seguimos investigando? Caillou se despidió de los peces y fue en busca de más criaturas. Caillou caminaba con cuidado. No quería resbalarse y mojarse los pantalones. ¡Guau! ¡Caillou! ¡Ven a ver esto! En el fondo de la piscina natural, Caillou vio algo muy extraño. Papi, esa no es una criatura. ¡Es una flor! Pero las flores no crecen debajo del mar, ¿o sí? Puede parecer un poco con una flor, Caillou, pero en realidad es un animalito llamado anémona. ¡Anémona! ¡Anémona! ¡Bien, Caillou! Caillou pensó que la anémona marina era la cosa más extraña que había visto. ¡Papi, ven! ¡Me atrapó! Tranquilo, Caillou. No te quiere hacer daño, ¿ves? Es una amiga de babosa del mar. ¡Sí que es babosa! ¡Papi, mira aquello! ¡Muy bien, Caillou! ¡Es un cangrejito! A Caillou le gustó como caminaba de un lado para otro. ¡El cangrejo bailaba! ¡Mira, papi! ¡Soy un cangrejo! Los cangrejos pueden vivir en mar y tierra. ¿Quieres verlo de cerca? ¡Sí, por favor! ¡Cuidado, papi! Está bien, Caillou. Solo tengo que evadir sus... pinzas. ¿Te duele, papi? No, para nada. Es muy pequeño aún. De todas las criaturas marinas que Caillou había visto ese día, el cangrejo era su favorita. Es mejor que regresemos, Caillou. La marea pronto va a subir y no nos queremos mojar. ¡Adiós, cangrejo! ¡Mami! ¡Hola, Caillou! Dime, ¿cómo le fue en las piscinas? ¡Vi un montón de criaturas! ¡Mi favorita fue el cangrejo! ¡Mira! ¡Qué bien, Caillou! Pues, Rosy y yo también estábamos ocupadas. ¡Guau! ¡Ese es tu nombre, Rosy! ¡Y ese otro es mío! ¡Le he estado enseñando a escribir! ¡Excelente, Rosy! ¡No te preocupes, Rosy! ¡Ahora todas las criaturas van a poder leer nuestros nombres! ¡Oh, no! ¡Un cangrejo! ¡Está! 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 A Caillou le encantó conocer todas las criaturas marinas en las piscinas naturales. Aprender en la playa fue muy divertido. ¡Aprender en la playa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!